Hola amigos de YouTube, mucha gente se pregunta qué hacer en esta cuarentena larguísima, se imagina estamos desde marzo en estas circunstancias, incluso quienes tenemos más de 60 años no hace falta que nos digan los gobiernos que nos tenemos que quedar en casa, nos quedamos porque nos damos cuenta que realmente el exterior es hostil porque tenemos un enemigo invisible y es mejor este ámbito el nuestro, el de la casa, en el que hacemos naturalmente nuestras tareas, en el caso mío este es el lugar en el que trabajo, en el que transmito para la radio a través de los sistemas de internet, pero también me divierto, juego, ¿a qué juego? Bueno, juego a ser piloto de aviones y volar. Yo tengo desde hace muchos años el programa original de Microsoft que me regaló mi hijo junto a mi joystick en el cual volamos. Usted a través de este programa el FSX o Fly Simulator X puede volar del aeropuerto que usted elija de salida y de destino naturalmente. Puede hacerlo desde Nueva York a Washington, puede hacerlo desde San Juan a Buenos Aires, puede hacerlo desde Roma a Nápoles, desde donde usted quiera. El Fly Simulator es un programa realmente muy bien hecho, con unas texturas muy lindas y que tiene además una serie de programas que usted puede anexarle para que se vean mejor las nubes, para que se vean mejor los autos, la gente, los animales, las montañas. Incluso también para que haya más realismo, utilizamos el ATC, que es el Air Traffic Control, que es el control del tráfico aéreo para que nos indique precisamente nuestra altitud y cómo ir aproximándonos a la pista en el final de nuestro viaje. Yo incluso para darle más realismo agrego dos programas más todavía. El FS Passenger, que es un programa en el cual precisamente las azafatas hablan con los pasajeros, los pasajeros se asustan, el vuelo tiene mucho movimiento. Y además coloco, mientras estoy volando, un programa, que ustedes también lo pueden ver por internet, que se llama ATC Live, que en vivo está indicando el vuelo de las aeronaves y todo lo que le dice el control de vuelo y lo que dicen las aeronaves. Esto está en internet. Bueno, una vez que yo vuele, voy a pedirle la crítica a un amigo piloto que es Juan Bustelo, que tiene un canal muy lindo en internet que se llama Beijing Hand. Ahí están viendo el canal y están viendo también su logo. Y que le voy a pedir que obviamente me critique y que me dé con un hacha si lo he hecho bien o no, como para ir mejorando mis capacidades de vuelo. Esto me lleva a entretenerme horas y horas realmente. Obviamente a la espera de que algún día todo, todo el mundo pueda tener una vacuna. No hablamos más. Vamos a volar desde el aeropuerto de Chile, Merino. Vamos a atravesar la cordillera y vamos a llegar al aeropuerto Gobernador Gabrieli, que en realidad todos lo conocen por el plumerillo. Este es un vuelo de unos 30 minutos. Vamos a ver qué pasa, si lo hacemos bien o no. Y qué nos dice Juan Bustelo luego que le enviemos la grabación. ¿Vamos a volar? Muy bien, abrimos el programa Flight Simulator. Inicialmente nos aparece este menú en el cual podemos elegir el tipo de avión que queramos. Hay cientos de ellos, como ven. Por ejemplo, podemos elegir este Cessna. Claro que para ir de Chile a Mendoza no llevaría mucho tiempo. Bueno, mejor buscamos el 747 de Aerolíneas Argentinas, que es el que habitualmente uso. También podemos seleccionar el momento del día, amanecer, atardecer, noche, las condiciones de tiempo, lluvia, nieve, nubes, viento, etc. Vamos a realizar un plan de vuelo desde Santiago de Chile a Mendoza, para que el controlador de vuelo nos dé las instrucciones y nos guíe. Comenzamos a programar el avión, ponemos los flaps en 5, velocidad inicial 160, luego la subiremos por supuesto. Tildamos director de vuelo, demás, los frenos en RTO. Bueno, chequeamos todo. El ATC, que es el control de tráfico aéreo, desde la torre nos pide dirigirnos a la cabecera de la pista 35. Estamos nosotros más bien cercanos a la 17, tenemos que atravesar todo el aeropuerto. Chile tiene dos pistas en el mismo sentido, paralelas entre sí. Una se llama izquierda y la otra derecha, y una punta de la pista es 17 y la otra 35. Esto quiere decir su orientación. Si la pista es 36, es que mira directamente al norte, y si es 18, mira al sur. Y así cuando escuchan el número de pistas nos damos cuenta de la ubicación. Su atención por favor, la cabina será presionizada para su comodidad, pero en caso de la imprevista descompresión, máscaras de oxígeno caerán automáticamente frente a usted. En ese caso, tire de la misma para abrir la válvula, coloque la cubriendo a nariz y boca, y respire normalmente. Las personas que viajen con niños deben colocarse la máscara antes de atenderla. Bueno, ya estamos en la cabecera de la pista 35, nos dan vía libre. Tripulación estando en pista, prepárense para el despegue. Y comenzamos el rodaje. A los 125 nudos, B1 es la velocidad necesaria para el despegue. ¡Nos vamos! ¡Chau Chile! Mendoza, ¡allá vamos! Este es un viaje en el que hay que ascender a 22.000 pies, algo así como un poco más de 7.000 metros, para luego casi inmediatamente comenzar a descender. Mendoza está a unos 800 metros sobre el nivel del mar. Atención, por favor, en minutos más, tendremos el agrado de ofrecerles el servicio... Como lo ven, pasamos cerca de la Concagua. Y ya en instantes vamos a iniciar nuestro descenso, que por supuesto lo va a confirmar nuestra azafata Paola. Atención, por favor, hemos iniciado nuestro descenso de aproximación, estimando aterrizar en aproximadamente 15 minutos. El controlador, casi casi ya en el final de nuestro vuelo, nos pide virar 090, esto es 90 grados, para luego indicarnos que tenemos autorizado el descenso en pista 36 en el aeropuerto de Mendoza. Es decir, debemos virar a la izquierda a 90 grados para estar en línea de pista. El comandante y esta tripulación deseamos hayan tenido un vuelo agradable en nuestra compañía, esperando recibirlos nuevamente a bordo de Aerolíneas Argentinas. Muchas gracias. Ya estoy viendo en mi pantalla el aeropuerto y también lo tengo en la visual. A su vez, hemos venido descendiendo hasta establecer en estos momentos una altura de unos 6.000 pies, es decir, 1 o 2.000 metros. O sea, a esa altura atravesaremos toda la ciudad de Mendoza. Y no hablo más porque quiero concentrarme en el aterrizaje. 500. 400. Approaching minimums. Minimums. 300. $200, $100, $50, $40, $30, $20, $10. Bueno, muy bien, ya estamos en Mendoza, hemos terminado nuestro vuelo, vamos a preguntarle a Juan Bustelo qué le pareció precisamente este vuelo. Hola Juan, querido, te mandé el vuelo, contame qué te pareció. Hola Pepe, el despegue que tuviste ahí en Santiago, hermoso despegue, lindo avión, 737, si bien es un avión que nunca he podido volar, es un hermoso avión según me cuenta la gente que lo vuela, el día estaba hermoso, muy claro y ese despegue hermoso, listo para cruzar la cordillera. En cuanto al aterrizaje, la aproximación venía bien, estabas ahí trabajando algunas ráfagas, se veía el avión ahí moviéndose, haciendo algunos virajes, ajustando ahí un poco la aproximación, hasta que hubo un tail strike, un golpe en la cola. Suele suceder en ese tipo de aviones que tienen el fuselaje muy estirado hacia atrás del tren de aterrizaje, pero el avión quedó entero. Existe un dicho aeronáutico Pepe que dice, si podés salir caminando de un aterrizaje, es un buen aterrizaje, si el avión quedó en una sola pieza, es un excelente aterrizaje, así que estuvo muy bueno. Espero que todos estos comentarios y estas devoluciones te hayan sido útiles para seguir jugando con tu querido y amado Fly Simulator, en el cual todos alguna vez estuvimos y todavía estamos ahí jugando y divirtiéndonos. Un abrazo Pepe. Bueno, muchas gracias a Juan Bustrello y a toda la gente de mi equipo que me ayuden a estas cosas que me gusta mucho hacer, no solamente el volar, sino precisamente contárselos en YouTube. Recuerden, cuídense, si no tienen un verdadero motivo para salir a la calle, mejor quédense en su casa, están cuidados, estamos todos cuidados estando en nuestro ámbito. Ya aparecerá la vacuna y seguramente todo el mundo podrá pelear con esta pandemia. Muchas gracias por ver nuestro canal. ¡Suscríbete al canal!